¿Qué miedo? Uno de los cementerios más importantes de América, uno de los primeros cementerios, inaugurado un 31 de mayo de 1808, les doy la bienvenida a estas visitas de noche de luna llena, auspiciadas por la beneficencia de Lima Metropolitana. ...a los ángeles que vamos a ver en sus tumbas. Este es el patrón, y este patrón, sin su caballo, es solo excremento de borrego. Y aparte de la sensación del diseño, de todo cómo está este diseñado, las estatuas, que se forman así con las siluetas, como da la impresión de que, no sé, de que da una sensación extra de miedo. ...a la mirada... ...a la mano de la policía, como ven acá abajo, de 1893... ... Gracias por ver el video.